No vamos a levantar la voz para alimentar el ruido, lo que hacemos es hablar claro. Ángels Barceló, la voz en medio del ruido. Ahora hago la locución, pero nada, que estoy leyendo el periódico ahora mismo. Igual que en la propia cabecera, ¿no? No se pueden hacer las dos cosas a la vez. Estoy leyendo el periódico, digamos, de sesgo contrario al que aparece en la cabecera. Sí. El periódico perteneciente a... A esta casa. A esta casa, bueno, no lo sé, ya. Pero pone en el país el periódico. El periódico global. ¿Y por qué la SER no se llama la radio global? La radio global. Habría que añadirlo, ¿verdad? Venga, pues lo decimos. Estamos en cadena SER, la radio global. Y esto es La Vida Moderna. Pido un fuerte aplauso para Ignacio Ferreira. ¡Bravo! No la vi venir, es verdad. Ha sido un cambio de juego. A ver, me habéis mirado de reojillo. Un giro inesperado. Pero si me parece bien, si a mí lo que me gusta es que haya aplausos al principio. ¿No tiene nada en contra de esto? Si además son para mí mejor, pero si es para otra persona también me vale. Yo pensaba que no. O sea, después de siete temporadas no me doy cuenta de esto ahora. O sea, ¿podría ser un aplauso yo para Héctor, Héctor para mí? O sea, no necesariamente tenemos que decir. Puede ser, por ejemplo, un aplauso a Pablo Motos. Claro. Sí, hombre. ¿Por qué estás estado? A Concha Velasco. Venga, 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 vamos. Claro que sí. A los padres de la Constitución. A ver. Esto se podría hacer. A Echenique. A Gata Ruiz de la Praga. Y un par de ellos más. Terelu. El último. A ver, el último. Núria Bermúdez. Pues el Coqui se ha puesto en pie, ¿eh? O sea, esto podía ser así. Y has estado callado como un zorro. En la primera temporada, ¿os acordáis que acabábamos el programa agradeciéndole y dedicándole el programa a alguien? Que era un poco esto. Es verdad, sí. Pues lo había borrado. Sí, en la primera temporada yo acababa de decir, esto ha sido la vida moderna. Muchas gracias, y entonces hacía yo el chiste, pues muchas gracias a los bomberos, a los carpinteros, a la gente que le mandan una carta y la devuelve, y a Michel. Se hace mucho también Juan Carlos Ortega. No sé, cuando llama a alguien ahí, hace una de sus voces y al final dice, ¿puedo saludar? Y dice, saludo a Brian Adams. Pues era eso. De hecho, ahí surgió nuestra amistad posterior con Julen Lopetegui. Es verdad. Surgió de ahí, que yo en la primera temporada hacía la broma de, la dedicaba a cinco o seis personas y luego decía, ¿y a Julen Lopetegui? Que era lo último. Sí, y hacía el chiste recurrente con cuando volcó, que ha cruzado un paso de cérebro y se ha caído y no sé qué. Y a raíz de ahí surgió una relación. Que el bueno de Julen, es verdad, que contactó en plan, hombre, yo, ¿qué os he hecho? Está feo. Tengo un restaurante, ¿por qué no venís? ¿Por qué no nos vemos? Y a raíz de ahí... Esto se arregla todo con un chuletón. Hace poco, yo mantengo una relación con Julen muy sana. Muy sana. Hablamos de vez en cuando. ¿No es tóxica? No. Es sana. O sea, ¿tienes relaciones sanas? Es muy sana, yo alguna tengo. ¿Y qué le dices? De repente le mandas un paso y le dices, madre mía, en Sevilla. Tal cual. Como un pepino, ¿eh? Sí, sí, le dije, vais como un pepino. Me dijo, oye, sí, sí, ya veo qué tal, tú también bien. No, sí, sí, perfecto, Julen, venga, hablamos. Julen, hay un bache de tres partidos. Sí, hombre, pero es muy buen entrenador. Después de tener esas conversaciones, es lo típico que 15 minutos después él te vuelve a escribir y dice, oye, qué relación más sana tenemos. Sí, claro. Me encantado. Como que le da vueltas y me ha encantado este intercambio de... Sí, que nuestra unión amistosa sea tan noble. Porque al igual tampoco está acostumbrado a tener relaciones sanas. Claro, lo hacemos. O sea, ya que os habéis juntado los dos... Lo hacemos explícito siempre. Disfrutadlo. Sí, sí, sí. Que mando a brazo virtual. Las relaciones sanas son complicadas, porque hay una competitividad todo el rato. Claro, imagínate. A lo mejor se mandan pullitas en su... Supongo. En su grupo de entrenadores. Claro. Anda, cómo te han dado, ¿eh? Anda, que has metido al central en el sitio que no era, ¿eh? Vaya medio centro has puesto. Que se te ha lesionado el delantero. Claro. A ver qué haces ahora. Tienes a ocho con COVID. Joder. Ayer, bueno, ayer. Sí, en el programa de ayer. Hablamos de los ocho pasos del comunismo, que dijo la señora negacionista. He buscado en el descanso entre un programa y otro, ocho pasos del comunismo. Sí. Y también se lo he inventado. ¿En serio? No hay ocho pasos... No hay. Los ocho pasos del comunismo. Lo más parecido que hay es los ocho pasos del budismo. A ver si era eso. A ver si era eso, pero si quieres los leo, a ver. Esto me acuerdo que me lo contaba mi padre. ¿Cuál se quedó? Mi padre yo creo que no llegó ni al tres. A ver. Pero esto va por cinturones también. Él no... A ver, mi padre al tres llegó, al tres llegó. Alevines, cadetes... Hay el noble camino óctuple. Óctuple. Igual se refería a esto, pero no. Bueno, eso es lo que yo he dicho siempre del camino del Tao. No es bueno. Te lo he dicho siempre. Léelo, a ver. A ver si tú ya has recorrido el noble camino. A ver si yo ya estoy y no me había dado cuenta. Es que son todo cosas bien guapas, ¿eh? Venga, aunque sea solo el titular de los pasos. No, si son sencillos. Están a su vez inscritas en tres categorías. La primera, sabiduría. Vale. El paso uno, visión o comprensión correcta. Claro. Visión. O sea, aquí la... Eso es. Visión a nivel mental, no visión de que te hagan... No hay que ir al oftalmólogo. No, claro. Para ser budista no te ponen las letras estas. A ver, un poco más lejos. Aquí no queremos ser gatos. Claro. Yo quiero ver a alguien que sea un águila. Claro. La dos, el sancapo. Eso suena al típico juego de palabras que luego te da a cuero. Que luego es guarro, ¿eh? El raci, ¿eh? El sancapo. Que es el sancapo, sensei. Pensamiento o determinación correcta. Que te ilumino y luego te escapo. Claro. Quiero decir así el budismo o cualquier cosa. Bueno, ya, pero que sean unas cosas evidentes no quiere decir que no haga falta decirlo. Claro, claro. Luego, hay tres del sila, la conducta ética o virtud, que es hablar correcto. Ojo, la lengua moderna. Hablar bien, ¿eh? Hablar bien y escribir bien. Ya el tercer paso del budismo ya decía, hay que hablar bien, porque es lo que no es diferente de los hijos de puta. Es el tercero. El tercero. El cuarto, ortografía. El cuarto, actuar correcto. Actuar correcto, o sea, en plan, bueno, del método. Obrar bien. O sea, que hay que ir a la resad. Sí. El quinto, medio, el ajibo. El ajibo. Medio de vida correcto. No sé a qué se refiere, ¿eh? Una cosa muy generalista. El ajibo es como... Medio de vida, no sé si se refiere a la actividad que tú llevas a cabo. Claro. Que sea la correcta. O que... Que no estés en un fondo buitre ahí. O que lleves una vida, digamos... Virtuosa. Claro, que no te metas... Que no te metas en mí. El ajibo. El ajibo. El ajibo. ¡Ay, tú ajibo! A ver, pero eso es como una marca de comilolas, ¿no? Sí. Aribo. Sí, sí. Y luego queda el samadhi, que es entrenamiento de la mente, y está el esfuerzo correcto. Porque también está el incorrecto. O sea, la virtud no está en esforzarse. Sino en esforzarse bien. En esforzarse correctamente. Esto usa mucho, ¿no?, el término correcto. Igual el... En todos es correcto. Literalmente en todos pone correcto. Pero esto... Pero claro, ¿quién lo dice? Yo lo veo eso como un acierto, ¿eh? Claro. Porque imagínate que hubiera sido al revés, ¿eh? No hubiera sido virtuoso. Claro. O sea, si queremos algo... Ah, luego explica cada uno, ¿eh? Lo que pasa es que entonces haríamos el programa solo sobre esto. Vale. Queda atención correcta, conciencia del momento correcto, y concentración o meditación correcta. O sea, que gente así un poco dispersa no... No, tienes que estar... Tienes que estar como un borrico. Si eres un poquito así polvorilla, no te va el budismo, ¿no? Pues fíjate, pues tú lo tienes complicado, que tú eres un poco polvorilla. No, pero a su vez... El pachanga no lo veo yo... El pachanga no podría ser budista, pero yo sí. El pachanga no es budista. Yo podría. Hombre, tú tienes ese desdoblamiento, ¿no? Sí. Pues esto es lo más parecido a los ocho pasos que he encontrado. O sea, que las señoras también han hecho referencia a algo que no está en la web, igual en la deep web, y no pone... Salvo que ellas fuesen budistas sin saberlo. Y pensaban que Nikita Khrushchev se refería al budismo y no al comunismo. Y no pone luego escuchar al menos tres veces al día la canción God Only Knows. Es que le hemos... No es un paso más de... La hemos cantado antes, ¿eh? La hemos cantado antes. Pero es que la cantamos bien. Que se acerca la Navidad ahí, se nota ya. Joder, es de los Beach Boys. Pero hay que empastar bien las poses ahí. No es fácil, ¿eh? God Only Knows, where I'd be without you. 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 Bueno, es que además cambió de tono en medio de la canción. Es que es difícil. Es una locura. ¿Sabes que esta canción vino en entrevista a Paul McCartney? Yo también he cambiado de tono muchas veces. Voluntariamente. Estos petroleros ya lo hacen. Claro. Paul McCartney dijo que era su canción favorita de todos los tiempos. ¿Ah, sí? Él que ha hecho la mayor parte de canciones favoritas de la población mundial. ¿Las ha hecho él? Bueno, a ver, a ver. Hombre. A ver, Paul McCartney. ¿Qué ha hecho Paul McCartney? A ver, Paul McCartney está un poquito sobrevalorado. ¿Qué dices? Paul McCartney. Un poco, ¿eh? ¿Paul McCartney? El bueno bueno de ahí era Ringo. Ringo. Eso lo sabemos todos. A ver, Ringo. Que ya dijo Lennon, vamos a ver, Ringo no es ni el mejor batería de los Beatles. Es verdad. Si era la mejor batería del mundo, no es el mejor batería ni de los Beatles. Pero dentro de todo, Ringo, a ver. Y hubo años en los 60 que los Beatles iban tan colocados que hasta le dejaron componer una canción a Ringo. Bueno, alguna hizo, ¿no? Y ahora está con el Ringo. Bueno, ¿yeron Submarine? Con el Ringo All Star Band. Sí. Bueno, el orden sería Ringo, George, John, Paul. ¿Qué dices, hombre? Cháeme, sí. Cháeme, sí. Ringo. George. George. John. Paul McCartney el último. Sí, lo llamaba en el falto. A Paul McCartney. Paul McCartney. O sea, de niño. ¡Tonto! De niño. Le decían, pero ponte la guitarra bien, que la llevas al revés. A normal. Y el que es que soy zurdo decía, el que soy zurdo. Pero eso ya desde niños, que eran colegas del barrio. En Liverpool ya le llamaban. Era el tonto. John menos John, que le llamaba el imbécil. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que juntos les... Era una broma privada que tenían entre ellas. De decir, pues vamos a meterle a este también en el grupo. De hecho, el grupo se iba a llamar los imbéciles. De Estúpids. De honor a Paul. Como la película de la escena de los idiotas. Le invitaron a Paul McCartney. Le invitaron a ensayar. Para reírse de él. Para echarse una risa. Claro. Pero ponte bien la guitarra, Paul. Y el que me sé la... Toca un sol. Que me sé la bamba, decía él. Que me sé la bamba. Que me sé la bamba. Y John para reírse. Tócala, tócala. Tócala, tócala. Tócala, tócala. Y creo que le grabaron. Claro, que le grabaron. Pues mira, con el acorde va a hacer Twist and Shout. Que era otra que ya estaba hecha. Sí, hombre. Que son los mismos. Sí. Pero mira, para reírse de Paul. Twist and Shout puede ser de... O sea, al final el bullying. No digo yo, pero en ese caso tuvo una consecuencia. Puede ser Twist and Shout fue de las primeras de los Beatles, ¿no? Sí, pero yo creo que no es de los Beatles. ¿Cómo no vas a de los Beatles? Creo que no es de los Beatles. Sí, hombre. No, yo creo que es una estándar. No, hombre. Creo que esa en concreto, sí. Hacía mucho estándar. Rollo Barbetoven. O sea, el de los primeros discos. Twist and Shout es suya, ¿eh? Si es suya, es que le haces a Paul porque se sabía la bamba. Claro. Lo único que hizo bueno. Pues hombre, God only knows. Es verdad, God only knows. ¿Sabes qué tengo aquí de casualidad? Ah, tenemos la lista de... Que hemos venido hoy al estudio. Y fíjate el incunable que tengo en la mano. Porque había aquí, claro, como este es un estudio que también se usa en los 40. Polivalente. Nada menos que la lista, el de los 40, que está... Que yo pensaba que eso no tenía formato físico. Pero está en un folio. Sí, porque está gente que lo colecciona, ¿eh? Claro. Pues esta es la lista de los 40 principales. Gente que la lleva imprimiendo desde el año 68. Efectivamente. Pues aquí está uno original. O sea, esto que tengo en las manos es la lista impresa en una 4. Pero yo conozco gente que eso se lo enmarca y se lo pone en el dormitorio. Que sí, que sí. Hombre, claro. De esta semana. Y luego se lo firma a Tony Aguilar. Claro. Sí. ¿Queréis que os diga alguno? ¿Algún puesto? ¿Tiene God only knows? O quien sea, vamos. Que no sé. ¿Cómo habría que hacer... ¿Cómo podríamos nosotros intentar meter God only knows... Aquí en la lista? En la lista. Pues mira, hay una cosa que pasa en Inglaterra todas las Navidades. Sí. Que es que la BBC convoca... Sí, pero aquí no se hace. La canción de la Navidad. Y siempre hay troleillo. Sí, claro. Ha habido troleillo. Sí, claro. Una vez botaron a Richie, que es de Machini. Exacto, exacto, exacto. A ver, pero si aquí nosotros, a los zorros, esta lista la volvemos a imprimir... Y ponemos en el número 17, Beach Boys, God only knows, lo dirán. Lo veo gracioso, pero lo veo muy difícil. Esta lista tiene que pasar por el filtro de Isaías. Claro. Antes de pasarla al micro, Isaías le tiene que poner el sello de que son las canciones. Sí, sí. Y del amo. En el número... La toca con el palo tres veces. Con el palo y dice, ya está. En el puesto número uno, Master... Número uno... Ojo, coque, que me emociono, ¿eh? No me pongas esto que... En el número uno... Corría el año 2014. Claro, en el número uno, Master KG Inam Sebo, con su tema Jerusalén. Ahí está. Vamos a escuchar Jerusalén. Nunca habíamos hecho radio musical, ¿eh? Este es el número tres. ¿Por qué no habíamos hecho radio musical nunca? A mí me encanta la radio musical. Yo empecé ahí. El número uno. Este es el uno. A ver, no me suena todavía, ¿eh? Ya la di, ya la di. En el número dos, God Only No. Vale. Ah, ya sé cuál es, hombre. Está guapa esta. Esta la hemos bailado muchísimo. Sí, hombre. Esta no la conozco. Es una pena porque todas estas canciones, que normalmente se estarían bailando mucho, están quedando vírgenes de baile. Bueno, se está bailando en casa. Ya, pero... Se está bailando en casa, que no es lo mismo. Fíjate, Master KG Inam Sebo, que estarán pensando que la gente está bailando por el mundo, pero... Pero a la vez puede haber algo más bonito, que la gente baile en casa. O sea, el mundo bailando a la vez, pero en su casa. Yo se me ocurren cosas más bonitas. En ese sentido ha sido una ventaja la pandemia. Yo creo que sí. Voy a ver cuál es la que más lleva más semanas en la lista. God Only No, será. No, bueno, hombre, claro. Pero a 40 años. Lógicamente, Tusa, de Karol G y Nicki Minaj. Hombre, Karol. Es que, claro. Ponla, coque, por un momento. ¿Sabes cuál es, Nacho? No. La verdad se ha escuchado. De Tusa, Tusa. Es que de estas no suelo escuchar yo. Hay algunas que están guapas. Seguro. Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Hay alguna de Paul McCartney? Esta, no. No. Pues fíjate, normal. ¿No te suena esta canción? A ver, no. En el puesto 40 de la lista... Hoy salió con su amiga, dizque pa' olvidar la Tusa. Tusa, ¿se llama? Sí. Tusa, 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 tusa. Y con otra esa. Vale, está viviendo una ruptura amorosa. Claro. Está viviendo una ruptura amorosa, papi. Y Nicki Minaj. Míralo, míralo, coque, que no me... Pero, ¿cuál es el efecto de voz que le ponen para que no se entienda? Doom. Nada. Nada. Natural. Natural se llama. Natural. Clear. Natural. Tira y graba. Hay un botón que pone tira y graba. Luego hay otro que le dan y se entiende. Bueno. Bueno. Esto en cuanto a música. Tengo una cosa, ¿eh? Vale. Una cosa breve. Adelante. Yo tengo una, sí, sí. Ahora hay que decir lo de los 40. Podríamos dividir el programa actual que estamos haciendo como la vida moderna. Sí. Y de repente la vida moderna classic. Como en los 40 y el antiguo M80. Claro. La vida moderna classic entra pues esta sección. A ver. La de toda la vida. Grandes respuestas. Jueco, que te miras con una cara como diciendo, ¿pero qué dice usted, señor? Grandes respuestas. Hostia, esto sí que es clásico. La vida moderna classic. Lo que pasa es que la vida moderna classic requiere público. Que esta canción también la sacamos cantando la ronda. Grandes respuestas. How, how, how. No, no es esa. Eso no. Claro, es la vida moderna classic, pero pandémica. Claro. O sea, sin público. Lack of audience. Hace prácticamente ya un año, ¿eh? Tú estás de menos, ¿no? Yo la verdad es que sí. La vida moderna, people free. Esa gente que venía a la una, ¿eh, macho? A la una a ver un programa aquí. Aquí, a Gran Vía, ahí. Se piraba de clase, a lo mejor. Con rato. Dejaba el trabajo, dejaba a los niños ahí. Yo los he hecho mucho de menos. Bueno, o se traía a los niños. Prima, vente a casa, cállate con los niños. Cuando éramos felices. ¿Quieres usted? No le conozco. Se saltaba en el trabajo. Claro. Que no quería que le sacáramos por si le veían en el trabajo. Exacto. Porque le había dicho al jefe, estoy enfermo, no puedo ir hoy. Y luego... Se escondía de las cámaras, se ponía en las esquinas. Sí. La verdad, ¿eh? La negra nazi, ¿os acordáis? La negra nazi. Yo me acuerdo de todos. Todos. Me acuerdo incluso de los que no hablaron. O sea, yo tengo en mi cabeza las sonrisas de todos. Que fueron en total, a lo mejor... ¿Cuántos pasaron por aquí? Claro, ¿cuánta gente habrá venido? Esto dejó de ser sin... Bueno, es que el año pasado hubo muchos momentos en público. Vamos a decir una cifra. 600 y pico programas. 8200 personas pueden haber pasado. A ver. Y el último programa que vino gente, ¿fuimos conscientes de que iba a ser el último con gente? No. No lo sé. No fue el de los niños. Fue el de los niños, a lo mejor. Que hicimos un programa que... Yo creo que no, ¿eh? Pero casi fue ese. Ale, ¿cuánta gente que había aquí? ¿Cuánto venían? ¿70 o así? 70 por... ¿por cuántos programas? Por 650. Porque llevamos ahora casi 800, creo. Venga, vamos a ver. Grosso modo, ¿cuánta gente habrá pasado por la vida moderna? ¿Cuál será la respuesta? Hagan apuestas en sus casas. 45.500 personas. Me cago en la puta. 40.000. A ver, hay gente que habrá repetido. Da igual, pero quítale 5.000. 40.000 personas no puede ser. Pues se va a multiplicar la multiplicación. Es un programa medio de lados. ¿Estás cuestionando las matemáticas? Absolutamente. Algo da igual, aunque le pongan... Como Trump. Le quito en vez de 650, le pongo... Como en las primeras temporadas se habían menos programas... No, si eso da igual, coño. Le pongo 600 programas. No, si es que son 650, si llevamos 100 y pico... Estás calculando por lo bajo. Calculando por lo bajo, 40.000. Bueno. 40.000. Me dejas anonadado, ¿eh? Yo tampoco lo he visto venir, ¿eh? Hostia. 40.000 aplausos. 40.000. 40.000 corazones, ¿no? Latiendo al ritmo de la comedia. Y ahora aquí llevamos 8 meses aquí hablando los 3, como 3 desgraciados. Como 3 maquis en un monte de Vitoria. Dios mío. Como 3 maquis en Burgos. Bueno, vamos a intentar remontar. Pensando que, bueno, esto ya se arreglará. Sí, ya... No, parece que Pfizer y tal. Mira, mira, mira. Pero a lo mejor invitarles uno a uno se podrá. Pfizer, primero nos la levanta. Uno a uno podrían venir. Uno a uno podrían venir. Es decir, Pfizer, los que ya han sacado... Es tu nuevo mejor amigo. Los que parece que van a sacar la vacuna son los de la Viagra también. Tu nuevo mejor amigo, Pfizer. Virgen santa, ¿eh? ¿Eh? Llegaste a los 40 y pico y ha estado Pfizer. Claro. Esperándote con la vacuna y con los otros. Claro, a ti te pillan con 46, 47 años, te pillan ahí mismo y Pfizer es tu mejor amigo. Yo siempre he dicho que en cuanto lo necesite eso. Yo no... Claro. En cuanto y vea yo... Hay una media de edad cuando... A lo mejor son los mismos investigadores, claro. Sí, claro. Los que sacan una cosa que la otra. Sí, claro. Son investigadores que hacen a la gente feliz. Pero es que son todos hermanos. O sea, el Pfizer es el apellido. Los hermanos Pfizer. Los hermanos Pfizer. Los hermanos Pfizer. Ellos cada dos años preguntan, ¿cuál es el mayor problema del mundo? Hace 5 o 10 años era que la gente no se empalma. Y dijeron, tranquilos. Tenemos la solución. Claro. Y ahora, que la gente se está muriendo, que no se puede salir a la calle. Los Pfizer Brothers. Un momento. Los Pfizer Brothers. Solo hay que saber a quién hay que dirigirse. Como los Jackson 5, pero en ciencia. Claro. Tenían un padre que les metió mucha caña. Pequeña. Y les metió a estudiar. Claro. Venga, estudia. Estudia la medicina. Le pegaba con placas de Petri en la cara. Esto, esto es. O pira rata. Mejor estaba así mirando en el microscopio. Ni le daba. Por detrás. Y el niño con el ojo morado. Los Pfizer Five. Los Pfizer Five. Que luego hubo uno de ellos que lo intentó en solitario. Sí, sí, sí. Pero no le salió bien. Algo sacó. Algo que no venía para mucho. Sí, pero algo. Como una aspirina. Sí, ya había otro. Algo de meopatía. Por cierto, perdón, ahora vamos a grandes respuestas. Pero es posible que este año, claro, como la gente estamos tomando, hay medidas. O sea, ahora vamos con mascarilla. Todas las medidas que se están tomando para evitar el coronavirus, la propagación. Eso también funciona para la gripe. Sí. O sea, ¿se pueden matar dos pájaros de un tiro? A ver si nos vamos a cargar a la gripe. Ya. ¿Sabes lo que digo? Que la pobre gripe estará diciendo, a ver, que teníamos un acuerdo. O sea, que yo tampoco os mataba mucho, pero vosotros tampoco es a mí. A ver si ahora me vais a matar vosotros por culpa del puto coronavirus. Es verdad. Que estamos muy a gusto con la gripe. Es injusto, ¿eh? Claro. Podríamos cargarnos la gripe. Porque yo no sé contagio igual. Pero bueno, lo que perderían, económicamente, con la gripe, digamos que lo compensarían con el Viagra. Claro. Pero a lo mejor, para terminar con el COVID, igual es un medicamento tan potente que ya termina con todo. O sea, que igual de un plumazo... A ver, yo más que por el medicamento digo ahora que es temporada de gripe normal. Claro, pero la gripe no encuentra su asidero normal. Claro, no lo digo por los medicamentos, digo por las medidas que estamos, por la mascarilla, la distancia social... Sí, sí, que la gripe ahora no tiene cabida. Claro, lo que pasa es que no se hacía eso porque la gripe no era tan peligrosa y tal, pero... Claro, entre eso y la vacuna de la gripe. Claro. Que esa sí que parece... Claro. Pues claro. A ver si no vamos a bajar a la gripe. A ver si puede salvar al lince. Igual el sida también ahora lo tiene difícil. Hombre, claro, en general hay enfermedades. Es que con poco contacto físico, el sida no... O sea, de repente... Le cuesta, le cuesta agarrar. Le cuesta. Que a ver si por salvar al lince vamos a matar a la tórtola. Puede ser un refrán. Suena a refrán, ¿eh? Cuidado con salvar al lince que matas a la tórtola. Pero eso suena a refrán de la mujer de Hemingway. Güey, güey, güey. Hemingway. Güey, güey. Bueno, venga, grande respuesta. Nada, un poquito de grandes respuestas para volver a... Tenemos la sintonía... Buena, por la sintonía. Esa es la que me... Claro, es que esta nos pone ya en situación. Primera gran respuesta... Para Pablo Iglesias. ¿Vale? Pablo Iglesias ha expulgado un tuit que dice... La dignidad no se mide por la vestimenta, Abascal. Es porque sale la foto de Abascal vestido como un tercio de Flandes. Vale. ¿Sabes? Ahí en plan... Sale asomado por la ventana con un casco de estos de los tercios. En plan, teníamos un imperio, joder. En España no se ponía el sol. ¿Dónde se estará asomando? ¿Al tendedero? En su casa. En su casa. En su patio interior. Sale a tender así por si llueve. ¿Te acuerdas cuando decíamos la gente que colgaba banderas en el patio interior? Sí. La dignidad no se mide por la vestimenta, Abascal. Hay falta una coma. Eso sí, con casco de los tercios y sin haber hecho la mili, no me verás. Como Pablo diciendo, que si no has hecho la mili, ¿qué haces aquí de militar? Flandes ahora. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y Pablo Mansky. Sí. Contesta al otro Pablo. Vale. Le dice, es vergonzoso que como vicepresidente haga esos comentarios y entre al trapo. Joder. Pablo poniendo en su sitio a Pablo. Vaya reproche, ¿no? De parte de un miembro de la sociedad civil. Pero yo apostaría que es el mismo, que tiene otro nick. Tiene Pablo Iglesias y Pablo Miski. Y se mete en la conversación en ese momento a Fuentes 56.1. Sí. Que dice, para trapo el de tu foto. Dado que Pablo Mansky en el perfil tiene una foto de la bandera de España. Vaya ofensa, ¿eh? Vaya ofensa, ¿eh? Ya estamos con las... ¿Qué necesidad hay de meterse con la bandera española? Aquí, en este programa... Que es la que nosotros respetamos. No nos veréis jamás... ¿La bandera española? Meternos con la bandera española. Lo mejor. Es más, mira, cortinilla. Ponle, ponle cortinilla. Cortinilla. La bandera. Ahí está, si no te pasa la bandera. Joder. Por cierto. A mí me gusta cuando pasa decir, la de todos. Esto, por cierto, el de este mismo reproche que le hace Pablo Iglesias a Abascal. Sí. Lo de que no has hecho ni la mili, que es como el reproche dentro de compañeros políticos. Un reproche de abuela también. Un poco acuñado, ¿eh? Es un poco acuñado. Pero no sé si viste que esto hace unas semanas que se ha puso a Abascal una camiseta o una mascarilla de la brigada paracaidista. Sí, sí, sí. El abripac, que a esta gente le gusta mucho lo suyo. Y le dijeron la propia brigada paracaidista, ¿dónde vas, flipao? En el plan de, pero, lo mismo, pero si no has hecho lo mismo. Ellos que además son muy orgullosos de sus cosas y tal, pero ¿qué haces con el escudo de la brigada paracaidista? Si no te has tirado ni de un metro de altura. Igual fue el que se dio con la farola. Claro, me estoy yo aquí dejando los morros contra farola para que ahora te pongas tú el escudo de la brigada. Ojo, cuando el propio ejército... Cuando ya te da un toque, ¿eh? Te da un toque el ejército. Cuando el ejército te dice, pero ¿a dónde vas? Como cuando echaron a Usia de la razón, ¿eh? Claro, efectivamente. Que te ha hecho por facha de la razón. Algo que te llevo ya el límite. Bueno, gran respuesta de Greta Thunberg, que se la estuvo guardando, claro. Recordemos que la relación Donald Trump-Greta Thunberg, pues no era fluida. No, no, no. Greta Thunberg es la novia niña. La novia niña del clima. Sí. Casada con el medio ambiente y la pachamama. Soy su fan. Y claro, en uno de aquellos mítines que dio Greta un poco encendida, le contestó Donald Trump. Le dijo, son ridículos. Greta must work on her anger management problem. Then go to a good old-fashioned movie with a friend. Chill, Greta. Chill. A ver. Chill, Greta. Esto del diciembre de 2019. Greta Thunberg. Diciembre de 2019. Es un año, ¿eh? Es que se la han dado en bandeja. Le viene a decir para los oyentes no bilingües. Sí. Le viene a decir, es ridículo todo esto, relájate un poco. Trabaja en tu problema de ira que tienes. Claro, controla un poco tu ira, relájate un poco, chica. Vete a ver una... Relájala, raja. Relájala, raja, eso es. Vete a ver una película antigua. Ya ves. ¿Eh? Con una amiga y relájate a lo que Greta Thunberg... Esperó su momento. Ha pasado un año. Simplemente esperó su momento. Ella dijo, perdón. O sea, estaba ahí en un catamarán esperando. Estaba ahí el 5 de noviembre, claro. Le dijo Greta, le dice Greta a Trump. Donald Trump estaba diciendo todo tipo de barbaridades. ¿Cómo se la tenía guardada, eh? So ridículos. Donald must work on his anger management problem. Then go to a good old-fashioned movie with a friend. Chill, Donald. Chill. Vamos, Greta, vamos. A tope con Greta en este programa. A pesar de los numerosos coches que atesoramos entre todos. A pesar del parque móvil que hay en esta mesa. A pesar del parque móvil que es eléctrico. Bien, una de estas bonitas que nos gustan, que son muy tontas. Ayer hubo, antes de ayer hubo jornada de liga. Y otra vez la maldición del locutor, ¿no? Da igual lo que comentes. Unos van a creer que estás a favor de, en contra de su equipo. Siempre van a creer que estás en contra de su equipo. Si eres locutor, esto es así. Y como ahora hay redes, pues la gente puede, en directo, viendo el partido, te puede apelar. Te puede decir, cuida, por ahí no. Claro, es que esto... Por ahí no, Maldini. Te puede decir, si fuera Maldini. No es el caso. Es el caso de un aficionado del Girona que le afeaba a Miguel Ángel Román, comentarista de Movistar. Hola, Miguel Ángel Román. Muy bueno, Miguel Ángel Román. Muy bueno. Menuda vergüenza de comentarios. La imparcialidad, usted no sabe lo que es, ¿verdad? Joder. En mi opinión es fuera de juego. No es una cuestión de opinión. Las ganas. Joder, macho. ¿De qué rapapolvo? ¿Le ha caído al pobre Miguel Ángel Román? Bueno, a Miguel Ángel Román ahí, leyendo... Muy buen locutor. ...el móvil, a mitad de partido, diciendo, pero yo creo que no lo hago tan mal. Yo estoy aquí contando un poco. O hay otra posibilidad incluso. ¿Qué? Que es la siguiente, que le conteste Miguel Ángel Román y le diga, hola Guillem, estoy sentado en el sofá de casa, tomándome un café solo con mi mujer. Un saludo. Estas me encantan estas. Luego ya el otro recoge cable, ay, perdón, me he equivocado, será otro Miguel Ángel. Aquí un gran admirador. Perdón que es otro. Qué vergüenza. Bueno, voy a acabar ya, venga, porque esto se me está quedando largo y esto es un hilo un poco largo. Nunca, nunca, nunca se te queda a ti nada largo. Ya, pues que lo que viene ahora es que es una conversación entera. ¿Una conversación? Es un hilo de Twitter aquí con muchas vueltas. Vale. Bueno, empezó Rocío Monasterio. Joder. Arquitecta. Que en referencia a, digamos, al conteo de Boca. Has dicho arquitecta guiño guiño. He dicho arquitecta con cierto deje. Un poquito de tonito. Déjame. No, pero es que ya se presenta así. Cuando te da la mano. Arquitecta. Entonces te da arquitecta. Arquitecta, coma, Rosa Monaster. Rosa no. Rocío. Rocío. Estaban contando votos. Sí. Y al principio parecía que ganaba Trump. Sí, sí. Y entonces Rocío Monasterio pone las tres caritas sonrientes. Sí. Y pone, mucho mejor que Eurovisión. Porque en respuesta a otro usuario de Vox. Vale. Que estaba poniendo. Eso está siendo casi mejor que Eurovisión, ¿no? Sí. Alguien que ha participado en Eurovisión se da por aludido. ¿Quién? En este caso, Blas Cantó. ¿Hombre? Mejor nombre de cantante de la historia. Hostia, lo último que me esperaba. Blas Cantó, ¿eh? De repente entra la conversación de Rocío Monasterio y su compañero. ¿Qué le dice? Blas Cantó. Lávense la boca para hablar de Eurovisión. ¿En serio? Oye. A ver, tampoco hay que hablar así, Blas. Bueno, pero... No sé a dónde deriva todo esto, Pedro. A mí, como trolleillo, me parece bien. Pero claro, ya la cosa se complica. Quiero decir, que no sé si Eurovisión es lo que más tienes que defender tú. Bueno, pero a él le han tocado los nervios. Le han tocado los nervios. Le han tocado los nervios. Cuidado. Vale, vale. No me compare Eurovisión con Donald Trump porque... Bien, la conversación se complica. Joder. Venga ya, venga va, Blas. Con quedar entre los 15 primeros ya sería un logro. Bueno. Otro. Te metes en un jaleo que no te corresponde. Eres poco avispado. Y Blas contesta. Me corresponde como ciudadano y como español. Como tú. Aquí no se puede venir a adoctrinarnos. ¿Te queda claro? Joder. ¿Qué dice este? Ja, ja, ja. Vete a trabajar, hombre. A lo que Blas responde. Desde los ocho años. Pero está, pero... Y aquí se complica la cosa. Blas cantó contra Vox. Es lo último que... Blas cantó versus Vox. Esto sí que puede terminar con la ultraderecha. Sí. Sí. Vete a trabajar, hombre. Y dice Blas cantó. Desde los ocho años. Que eso es ilegal también. Pero bueno. No vamos a mentirnos. Desde los ocho años. Y pone un corazón. Sí. Desde los ocho años. Entonces, Aresu le responde. Peinarse el tupé no es trabajar. Y ojo a la gran respuesta de Blas cantó. Y comerle el culo a un nazi, tampoco. Pero ¿por qué no hemos ido a Eurovisión con el tema Comerle el culo a un nazi? Sí. Pero en reggaetón. En reggaetón, claro. Pero eso era un tema de los pitchboys. Comerle el culo a un nazi. Comerle el culo a un nazi. Blas cantó, ¿eh? Joder, macho. De verdad es que no... Me ha pillado totalmente... No se le veía ese carácter, ¿eh? Me ha pillado esto derrapando, ¿eh? De repente ha sacado un... Comerle el culo a un nazi. 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 Comerle el culo a un puto nazi.